¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ya vas a empezar? ¡Hola! Bueno pues, son las 7 de la mañana y ya estamos aquí en la primera caseta en camino a Ciudad Guzmán, salimos a las 6 de la mañana. Nada más que Lidia no venía en condiciones de ser grabada. Entonces ya me limita un poco, que no le gusta que la vean acá dormida. Bueno pues vamos hoy a una sesión al Volcán de Colima, por lo cual estamos yéndonos bien temprano. Es un amanecer impresionante, de esas cosas que no vemos porque las levantamos bien tarde, pero se ve bien bonito. Ahorita les voy a poner para que vean. Entonces, hoy va a estar muy suave porque nos vamos a subir al Volcán, creo yo. No sé, yo no conozco, no he ido, pero espero esté chido. Y vamos a tener un unboxing, pero para probarlo real. Este, al randito les cuento, ¿vale? Bye. Bueno pues estamos llegando casi aquí a Ciudad Guzmán. La producción me dice que no vamos a poder tener el unboxing, ¿verdad? Este, bueno pues no va a haber unboxing porque se nos olvidó el producto que nos enviaron. Y bueno, no va a haber. Entonces, lo único que les puedo presumir en este blog del día de hoy es mi gorrito. Que me hicieron favor de mandar los de CPS, CPS, CPS Canon. Y bueno pues, entonces les debo el unboxing, se los voy a dar para la próxima. Y bueno, pues vamos a hacer un unboxing como es, un unboxing. Y luego vamos a probarlo. Vamos a compararlo con el kit de iluminación que generalmente yo usaba. Entonces, bueno pues, se los dejo ahí misteriosamente para que estén al pendiente de lo que va a ser el próximo video. Entonces, ahorita nos vamos a ir al Volcán de Colima. Vamos con Araciel. Y vamos a ver que tal, que tal nos quedan. Vamos a llegar ahí a las 8 de la mañana puntuales, como siempre. Nos desmañanamos un poco a las 6 de la mañana. Y bueno. Entonces ahorita la idea viene en la sesión de maquillaje. Más que le da el sol de frente. Entonces, no puede acá estar el pestañeo. Pero, bueno, así están las cosas. Sale, bye. Bueno, pues estamos aquí llegando al Parque Nacional Volcán de Colima. Ya llegamos. No hace tanto frío. La verdad yo pensé que iba a estar muy frío, pero no. Ya estamos aquí. En el Parque Nacional del Volcán de Colima. Entonces, bueno, ya vamos a hacer ahorita la sesión. Y este... Y bueno, pues como ya les dije, la producción falló con el unboxing de unos... Unos Magmod que nos hicieron favor de mandar. La gente de Magmod que estuvimos mandando correos. Y al final los escucharon. Y bueno, pues ya nos hicieron nuestro primer aporte. Acá está la novia. Y bueno, entonces ya estamos aquí. Seguimos. Bye. Música ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, estamos aquí en la punta ya casi del volcán de Colima estamos caminando hacia las fotos ya de aquí veo nubes abajo a ver si alcanzan a ver allá, al fondo pero bueno, vamos caminando ya estamos descansando, porque estamos bofeados está muy chido, pero sí está la subida un poco dura ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, pues estamos aquí arriba como pueden ver, estamos ya en una altura considerable, allá abajo están las nubes y nosotros estamos subiendo subiendo lento, pero seguro hacia la punta del volcán de Colima la idea es llegar a las antenas o un poquito antes a donde ya se vea el volcán hacer unas cuantas fotos y regresarnos caminando entonces bueno este les quiero contar que después de estar mandando muchos correos para ver si lograba que alguien me patrocinara contestaron los de Magmod y fue afirmativa y nos dieron una muestra de su profesional de iluminación pero no lo pudimos traer se nos olvidó entonces en el próximo video vamos a a hacer un unboxing del Magmod bueno, también estuve entre sus correos mandé un correo a cps de canon y también nos mandaron un kit de bienvenida que bueno, mi gorrito ya lo vieron y algunas cosas que también les voy a enseñar sale, seguimos bye chau ya estamos bajando aquí del volcán no llegamos hasta la punta porque está muy difícil ya nos falta el aire no hay condición entonces nos vamos a regresar yo creo que estamos como a 2 km todavía entonces ya vamos para abajo todavía hay cosas que hacer bye bueno pues terminamos el tour volcán de Colima 1 nosotros 0 no llegamos jajajajaja